¡Buenos días, queridos papitos! El día de hoy, los niños de Kinder B les presentaremos una linda canción llamada Para Papá, que observará nuestras sabiduridades del canto. ¡Recibamos con fuertes aplausos a los niños y a las niñas de Kinder B! ¡Gracias! ¡Gracias! No me asustan los monstruos ni las heridas, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, Papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar, siempre a mi lado está. No me asustan los monstruos ni las heridas, porque tengo a mi papá. Papá, 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 para, para, papá, cantaré para papá. Papá, 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 para, para, papá, cantaré para papá. No me asustan los monstruos ni las heridas, porque tengo a mi papá. ¡Gracias! No me asustan los monstruos ni las heridas. Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople Más de los almayos no importa No me importa Tengo a mi papá Papá, 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 papá Cantaré para papá Papá, 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 papá Cantaré para papá Y aunque el viento sople Más de los almayos no importa Porque tengo a mi papá Tengo que tú dos almayos no importa Más de los almayos no importa Más de los almayos no importa Y aunque el viento sople Morra no importa Amén.